Buenas tardes, señoras y señores. Se da comienzo al acto de matriculación ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Preside este acto el señor presidente, doctor Eduardo Aguante. Ante la eventualidad que se interrumpa la conexión, vuelvan a ingresar con el mismo enlace que les enviará. A continuación, hará uso de la palabra el señor presidente, doctor Eduardo Aguante. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Vamos a darles la bienvenida, les doy la bienvenida a este acto, a este día, a este Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Lo hago en mi carácter de presidente de esta institución. Vamos a, si te parece Sebastián, antes de la charla, si está preparado, vamos a escuchar las estrofas del himno nacional argentino. Sí, por favor, doctor. Bien, escuchamos entonces las estrofas del himno nacional argentino. Bien, escuchamos entonces las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias por ver el video! 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 servicios con el esfuerzo absolutamente de todos. Y estos servicios son para ustedes. Aprovechenlos. Están todos invitados a aprovechar esos servicios. Yo le voy a dar la palabra a Sebastián y después charlamos un ratito más y después a festejar. A festejar en casa, por supuesto, o a festejar a través del Zoom. Pero hoy es un día para que todos festejen. Sebastián. Muy bien, muchas gracias doctor. Bien, los abogados convocados han efectuado mediante declaración jurada el juramento o promesa de ejercer la profesión, guardando fidelidad a la Constitución Nacional de las Normas de Ética Profesional. Ellos son. Fabián Andrés Berria. Laura Isabel Bono. Gabriel Alejandro Brandam. María Eugenia Burgat. Guido Celentano. Romina Janina Cucarese. Daliana de Dío. Florencia Luján Diegues. Oriana Vanessa Galano. Sebastián Garavaglia. Samuel Alcides Gómez. Ana Florencia Manfredi. Tomás Julián Marchiano. Alejandro Esteban Martínez. María de los Milagros Monjes. Teófilo Moreno. Hernán Patricio Otacé. Martín Jorge Quinterno. Luis Bautista Álvarez Ferrer. Sebastián Gabriel Bartoli. Nicolás del Prete. Walter Esteban Fernández. Carla Gabriela Ferreira. Gonzalo Gómez. Jessica Aldana Guevara. Ezequiel Fernando Iglesia. Federico Leandro Maximiliano Paladino. Nidia Belinda Arroba. Camila Florencia Rodríguez García. Valentina Salas. Milagros Sanguinetti. Verónica Andrea Schoen. Francisco Nahuel Vega. Marcelo Rubén Albarracín. Paula Carolina Bertiú. María Candela Careaga. Elton Daniel Carusillo. Rocío de San José. Isabela Josefina Dirie. Inés Margarita Fernández. Mariano Darío Fichera. Gustavo Gabriel Greco. Joaquín Emanuel Llanopollo. Luciano Litre Martínez. Paula Mariana Martino. Juan José Melia. Jimena Marianela Montenegro Torres. Juan Cruz Paladino González. Esteban Manuel Pereira. Diego Jesús Pérez. María Laura Pesarini. Leticia Quirno. Alejandra Marisa Rey. Gonzalo Javier Sánchez López. Verónica Vanessa Sapiente. Estanislao Zarranz Ibáñez. Eduardo Daniel Schmidt. Valentina Andrés Escutiquio Orlandini. Facundo Nahuel Sender Segura. Paula Irina Stanislavski. Ariel Enrique Estela. Alejo Jaima Venencio. Macarena Villalba Lettieri. Alida María del Carmen Zapata Tarabini. Aldana Magalí Arabastro. Franco Daniel Álvarez Pérez. Miguel Jesús Ametrano. Fernando Guillermo Broggi. Nicolás Emanuel Caruso Lombardi. Nicolás Esquenazzi. Patricia Alejandra Fachal Lagos. María Florencia Granchelli. Julián Ignacio Machado. Rosario Peláez. Débora Dayana Rojel. María Laura Rosán. Vicente José Siliti. Francisco Urtubey. Sandra Noemí Velázquez. Steven Axel Williams. Bien. Esos son todos por hoy. Doctor. Doctor Aguado. Muchas gracias. Gracias Sebastián. Bueno. Hablábamos de festejar y seguro que deben estar todos apurados para festejar. Así que yo voy a hablar nada más que una hora y media y después terminamos el acto y festejamos. No, mentira. Es que les quiero decir simplemente que a mí alguna vez me pasó lo mismo. Terminé de estudiar, como muchos de ustedes, y me matriculé para comenzar a trabajar en la profesión. Entonces dije, bueno, ¿qué necesito para trabajar en la profesión? Me puse a pensar y dije, bueno, necesito a lo mejor voluntad, que son las ganas para empezar a salir a buscar el trabajo. La voluntad de cada mañana buscar, buscar en el diario, buscar donde sea. Puse la voluntad de mi mochila. Dije, ¿qué más necesito? Y necesito idoneidad. El abogado tiene que saber. Y entonces dije, seguro, hay que seguir estudiando. Y hoy en día digo, el abogado tiene que saber, tiene que tener idoneidad para atender a su cliente. Sea este, una persona o una empresa. Tiene que tener idoneidad. La idoneidad se gana estudiando. El abogado tiene que leer jurisprudencia todos los días. Tiene que leer doctrina hasta el diario. Hay que leer todos los días. Están informados. Porque muchas veces nuestros clientes hasta se asombran si no sabemos una noticia que pasó en el día en el que estamos charlando con él. Así que tenemos que estar atentos a todo. ¿Qué más, aparte de la idoneidad? Dije, honestidad. Hay que ser honestos, como siempre. Y esto es muy, muy importante. La honestidad con la que se va a trabajar en el derecho. La honestidad con la que se va a manejar la libertad, los bienes, el patrimonio, los derechos ajenos. Tenemos que tener honestidad. Con esa libertad, con esa honestidad, con esa voluntad y con esa idoneidad, salí a buscar trabajo. Y me aparecían todas las filas de gente que precisa trabajo, que busca trabajo, o que pedían abogados. Y éramos una fila larga. Y yo decía, el dueño de acá debe estar mirando. Y debe decir, mirá todos los que tengo. Pero a uno ya lo descarto, al que tiene el bastón blanco. Yo soy ciego. Y entonces decía, qué mal, ¿no? Que es para mí eso. Porque digo, un abogado ciego tiene que rendir examen todos los días. Después me di cuenta que todos los abogados tenemos que rendir examen todos los días. Todos los abogados tenemos que rendir examen todos los días. Así que no preocuparse por eso. Con la voluntad que tenía, salí un día, salí dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez días. Busqué trabajo, busqué por todos lados. Hasta que al final encontré un trabajo. Gracias a la voluntad, gracias a que demostré idoneidad y gracias a que demostré ser honesto. Y ese trabajo fue en una empresa. Después vinieron los clientes particulares, los clientes privados. Después comencé a trabajar en los medios de difusión. De esa manera comencé mis primeros pasos en la profesión. Me acerqué al colegio. Me acerqué al colegio allá por el 2007, más o menos. Conocí a Jorge Rizo, que es el presidente de la organización Gente de Derecho, que es la que está llevando adelante los destinos del colegio desde el 2006 hasta ahora. Jorge en ese momento me dijo, vienen las elecciones y quiero que sea candidato al curado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Y yo le dije, bueno, no sé, está loco, pero está bien, si sirve, pónganme en la lista. Y estuve en la lista y en esa elección ganó Gente de Derecho y yo fui miembro del jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Y tuvimos un juicio muy resonado en esas épocas de una jueza que había insultado a unas empleadas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del estacionamiento, que está ahí debajo de la 9 de julio. Bueno, fue muy resonado ese caso. Y ahí participé yo justamente, me tocó a mí y fui felicitado por el resto de los jueces. Y esa felicitación la traje orgullosísimo a nuestro querido colegio. Y luego ocupé otros cargos, como dentro del colegio fui vocal suplente, fui vocal titular del Consejo Directivo, fui vicepresidente segundo, vicepresidente primero, presidente del colegio, como ahora en esta segunda oportunidad. Y otros cargos en otros lugares fuera del colegio. Y ustedes se preguntarán por qué les estoy contando esto. Porque si yo lo pude hacer, quiero que se metan en la cabeza, perdón por hablar de esta manera, pero estamos entre colegas y amigos, quiero que se metan en la cabeza, que si yo lo pude hacer, ustedes también lo van a poder hacer. Si tienen voluntad, si tienen idoneidad, si tienen honestidad, no caerse ante el primer tropiezo, y si te caes te levantás, y si te volvés a caer te volvés a levantar. El trabajo no te va a ir a buscar a tu casa. Y vas a encontrar muchos escollos. Vas a encontrar gente que te va a poner palos en la rueda. A mí, cuando yo me estaba por recibir, les cuento esta, esto es una anécdota simplemente, cuando me estaba por recibir una profesora, me dijo, ¿para qué va a seguir la carrera si no va a poder ejercer siendo ciego? No va a poder ejercer como abogado. Y yo, cabeza dura, como siempre, libriano, según dicen, cabeza dura como siempre, seguí adelante. Me recibí, comencé a trabajar, y cuando asumía por primera vez la presidencia del colegio, no por ánimo de venganza, nada de eso, nada. Pero me acordaba de la profesora y decía, qué equivocada estaba, ¿no? Qué manera de poner palos en la rueda de la gente sin necesidad. Y bueno, eso van a encontrar muchos, pero está en ustedes salvarlos. Ser cabezaduras, seguir adelante. Hablando de cabezaduras, yo quiero que cinco de ustedes levanten la manito del Zoom. Cinco de ustedes que quieran hablar un minuto cada uno dentro de un momentito. Porque yo los voy a invitar a cinco nomás. No podemos hablar todos porque si no estaríamos una hora y media en serio, con un minuto cada uno. Y es imposible. Pero cinco, los primeros cinco le pido a Carla, que los primeros cinco que levanten la manito los tengas allí. Y yo te los voy a ir pidiendo, Carla, para escucharlos. Quiero que nos cuenten qué sentimiento tienen hoy en este día tan especial. Y qué ilusión tienen respecto de la profesión hermosa que todos ustedes eligieron. Estamos pasando por una etapa muy especial de nuestra vida, de nuestra carrera, del ejercicio, de nuestra profesión. Estamos en plena pandemia. Y bueno, eso hace que tengamos que hacer las cosas de esta manera. Pero siempre con la voluntad y con las ganas de seguir adelante. Siempre con esas ganas. Y con esas ganas de pensar, si yo pude, ustedes van a poder. Inténtenlo. Inténtenlo. Es imposible que no lo logren. Porque van a tener voluntad. No se depriman si los primeros días, semanas, no consiguen el trabajo. Sigan adelante. Lo van a conseguir. Nuestra profesión es rica. Es hermosa. Y somos muy respetados. Y hoy en día el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es uno de los colegios más importantes de América. Más importantes de América. Y es inclusivo. Quiere decir que todos van a poder estar en él y llegar dentro de él a lo que quieran y contar con el colegio para su trabajo fuera del colegio. Y la prueba de que es inclusivo soy yo, chicos, chicas. Yo soy ciego. Y soy el presidente del colegio. El único presidente del mundo de una entidad como esta. Y eso es porque la abogacía argentina le dio un mensaje a partir de la propuesta justamente de Jorge Reiso al elegirme como candidato. Tuvo la visión doble, ¿no? La mía y la de él. Yo no tengo visión. Entonces él tomó la mía y doble visión y me puso como candidato. Y la matrícula me eligió y le mandó un mensaje a la sociedad diciéndole, señores, en este colegio la inclusión no es simplemente una palabra. No se proclama simplemente, sino que se pone en práctica. La prueba soy yo. Carla, ¿tenemos a alguien que se haya animado a levantar la manito? Buenas tardes a todos. Sí, doctor. El primero es Nicolás del Prete. Le voy a estar habilitando el micrófono. Nicolás, tenés un minuto para contarnos qué estás sintiendo en el día de hoy y cuál es tu ilusión acerca de nuestra profesión. Un minuto, dale. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, colegas. La verdad que es un momento de felicidad extrema. Un honor estar acá, poder participar hoy de este acto. Más que nada para creo que todos los que estamos acá hoy presenciando el acto no tuvimos la colación de grado y la entrega del título que hubiéramos soñado cuando iniciamos la carrera. Entonces, la verdad que poder disfrutar de este acto hoy junto con la familia, que lo está mirando desde sus casas, es un orgullo. Siento mucha felicidad. Y seguramente esa felicidad no la siento yo solo, sino la siente la familia y la sienten los amigos, que son los que bancan en los momentos más difíciles de la carrera que se hace dura y ellos están ahí y son el sostén. Así que es un agradecimiento para ellos y un agradecimiento a la Universidad Pública que me formó y que me permitió ser hoy abogado. Mi agradecimiento total a la Universidad Pública, gratuita y de calidad. Y bueno, esperar y tener la ilusión de, a partir del día de mañana, poder contribuir con mi trabajo, con la defensa de un derecho a una patria socialmente justa. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más, Carla? Continúa la doctora Cucaresa de Romina, le voy a habilitar el audio. Dale, Romina, tenés un minuto para contarnos tu vivencia. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, colegas. Bueno, en realidad lo escuchaba hablar a usted y me animé a hablar por esto de animarse, ¿no? Yo ya estoy matriculada, ya ejerzo como abogada, pero Capital Federal era algo que no me animaba a dar el paso a otra jurisdicción. Así que sus palabras me llegaron a decir, bueno, el animarse, ¿no? El abogado a empezar. Es una profesión hermosa, hermosa, ¿sí? Donde, bueno, en mi experiencia, poca, mucha, que tengo, es un camino que lo recorres junto al cliente y es hermoso. O sea, hoy me estoy animando a entrar al mundo de Capital Federal, así que se lo agradezco. Muchas gracias, Romina, muchas gracias. ¿Alguien más, Carla, tenemos? Sí, continúa el doctor Nicolás Caruso Lombardi. Le habilito el micrófono. Le habilito el micrófono a Nicolás. Nicolás, tenés tu minuto para charlar con nosotros. Dale, no más. ¿Se escucha? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, desde ya que sus palabras son muy inspiradoras, le agradezco mucho. También quiero hacer una mención de un texto de Ernesto Sábato, que habla justamente sobre un ciego en el túnel, que dice que, le ponen este nombre, ¿no? Allende le pone al ciego. Y Allende en catalán significa el que ve más allá. Me parece que es un elemento a tener en cuenta. No creo que su cuestión sea necesariamente algo que no se puede ver, sino que algo que sabe más allá. Por eso está en el lugar en el que está y le agradezco mucho las palabras. Por otro lado, bueno, les quiero comentar acá a los... Para mí son más que colegas, son compañeros, compañeros que comparten esta hermosa profesión, que creo que es muy importante. Que, bueno, estoy incursionando en lo que es la filosofía del derecho. Creo que es muy importante para nosotros como abogados incursionar justamente en la filosofía. Creo, como usted dice, que animarse y por eso creo que es necesaria una filosofía del derecho aplicada al derecho. Creo que es necesaria también una revolución copernicana del derecho. Me parece que nos debemos eso en nuestra materia. Creo que es muy importante. Y bueno, desde ya que agradezco todo prácticamente lo que el colegio da. Y bueno, espero, nada, dar lo mejor de mí en todo este camino. Y bueno, desde ya, como dijo usted, animarse. Solo eso, gracias. Gracias a vos, Nicolás, gracias. A ver, Carla, nuestra... Muy bien. Continúa el doctor Iannopolo Pagani. Le habilito el micrófono. A ver, amigo Iannopolo Pagani, tenés tu minutito. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, doctor, para empezar quiero agradecerle por sus palabras. La verdad que fue un discurso muy bueno. Y estoy muy contento de formar parte de este colegio. Con mucha ilusión de poder ejercer la profesión de forma honorable. Y como bien dijo usted, con mucha idoneidad. Bien. Bien. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias, de verdad. El último, Carla. Y la doctora Ferreira. Carla Ferreira. Carla, tenés un minutito. Hola. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, a mí lo que me representa este día es libertad. Yo me recibí ya en el 2015, a principios del 2015. Y trabajaba en relación de dependencia. Y nunca me animé a empezar por mi cuenta. Tuve un vídeo, como ya lo habrán escuchado. Sí, sí. La necesidad esa de combinar la profesión con la maternidad también me da un poco de miedo. Y me decidí a reiniciar y a empezar por mi cuenta. Lo único que me ha... Por supuesto que siempre estuve con buena relación y todo. Pero, sin embargo, tenía que cumplir como cualquier persona, ¿no? Que trabaja en relación de dependencia. Y lo que me ha ofrecido la carrera es libertad. Y creo que esta matriculación, piensas hacer matriculada en provincia, lo único que hace es expandir esta libertad y saber que si nosotros no necesitamos más que nuestro conocimiento y nuestra capacidad para ejercer y... Para trabajar. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, así estamos. Así estamos. Entonces, gracias a todos los que se animaron a charlar, a hablar. Yo le voy a pedir a Carla, la persona que está manejando los controles de toda esta movida, esta transmisión, este acto tan importante, que dentro de un momentito les habilite el micrófono. Porque yo voy a pedirles algo a todos juntos. Y entonces, Carla en algún momento les va a habilitar a todos el micrófono. Yo los quiero felicitar a todos. Porque este día, ustedes los fueron elaborando, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, mientras estudiaban, tenían una paciencia, unas ganas, se quedaban los fines de semana a estudiar en la casa, y a veces de mal humor, con cara de... casi digo algo que no debo decir, con mala cara. Y de mal humor, porque teníamos que estar adentro porque el lunes teníamos examen, y dale con el estudio. Y venía la gente que vivía con nosotros, y nos decía, pero dale, dale, tranquilízate, dale, seguí estudiando, te traigo un café, te traigo una coca, te traigo... no sé. Y siempre había esa persona que nos apoyó durante toda la carrera. Muchas de esas personas hoy están viendo este acto a través de YouTube. Y algunos otros, por esos motivos que tiene la vida, hubieran querido ver este acto de ustedes. Estaban muy ilusionados con verlo. Y por esas cosas que tiene la vida no lo pudieron ver. Yo le voy a pedir a Carla justamente que habilite el micrófono de todos, porque yo les quiero pedir a todos los que hoy recibieron su diploma, me juzgaron, quiero pedirles un aplauso para todos los que están viendo YouTube, y en ellos a todos los que quisieron verlo y no lo pueden ver. Y que vamos a pedir a Carla. Y agradecerles que nosotros ya nos quedaron en toda la carrera. Gracias. Por mi parte les doy las gracias, la bienvenida de nuevo a este colegio. Y les digo muy buenas tardes. Y estamos todos los que conformamos el Colegio Público de Abogados a la disposición de ustedes. Buenas tardes. Gracias. Seguimos. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Les pido atención, por favor. Y quedan en silencio los micrófonos. Bien. Gracias. Antes de concluir, les informamos que a partir de mañana pueden ver en la guía de abogados su tan ansiado como y fuera. ¿Sí? Hoy no, porque está pasando la información del sistema. Puede haber algún error, por favor. Ingresen a partir de mañana. En los próximos días se han citado para gestionar su prensa y firmar el protocolo de inscripción. Según lo autorice el Poder Ejecutivo, ¿no? Estas últimas medidas. Bien. Les pido, por favor. Yo, en este momento, voy a dar por finalizado el acto, pero no se desconecten. Recibirán una charla de ética profesional a cargo de la señora vicepresidente primera del Tribunal de Disciplina, doctora Delia Mariluiz. Por favor, sigan conectados. Damos por finalizado este acto. Buenas tardes y bienvenidos al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Desde este momento, su colegio. Gracias. Un aplauso para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas. Gracias. 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 Gracias.